Si el no te quiere te engaña y siempre te miente La lloras y no se arrepiente Y lo sabes muy bien Que por todos los años que has vivido junto el ignorando Y el dolor que siempre te ha causado Tienes que entender Que el no te quiere, esa es la verdad yo se que duele Que des todo por el y ni siquiera se desvele Por tu bienestar que prefiere estar en otro lugar E ignorarte en vez de cuidarte y quedarse a tu lado Cuando tu jurabas diciendo eres el indicado Hoy le llamas a su celular y ya no te contesta Le preguntas en donde estaba y se molesta Le preguntas hay alguien mas no da respuesta Sabes que significa que te dejes sola siempre Tratas de ignorarlo pero sabes que te miente Dice que te quiere pero siempre le da igual Cada que te ve llorar o cada que te mira mal Yo te juro que si se pudiera yo te ayudaría A que esto fuera diferente otra cosa sería Pero yo no puedo me marcaste ese día No me cambiaste por el todavía siendo mía ¿Quién diría? Lo que sientes no es amor Lo que hace contigo no tiene perdón Lo que sientes no es amor Lo que hace contigo no tiene perdón Yo te quería pero nunca te decía nada mal mi alma Pero tu jugaste conmigo y tu sentencia fue el karma Diste todo por alguien que nunca valió la pena Desamor, sufrimiento y tiempo Dime a que te suena Recuerdas tantas ocasiones escribiendo te vuelves Hoy vas por el mismo sendero Donde el tema no resuelve Falta de caricias ni la falta de emociones Recuerda que el destino siempre cobra malas decisiones El destino no juega con todo lo malo que haces Y ahora sientes por dentro como es que te deshaces Miras en el fondo de tu ser lo que has hecho Ya no te queda de otra más que aceptar el desecho De tu mala decisión por seguir esa ilusión De creer que él te amaba y tienes roto el corazón Ahora compruebas que el destino no perdona por burlarte De este hombre que de verdad quiso amarte Ey yo, es la Terrell Family Records Es la Fuck Music Man Es GM Beats en la instrumental Y Oregon 77 En los coros Es el 2017 Es el 2017 Yeah, yeah Y esto dice así Y esto dice así Ok Lo que sientes no es amor Lo que haces contigo no tiene perdón Lo que sientes no es amor Lo que haces contigo no tiene perdón Lo que, chao Y esto dice lapin Lo que han hecho contigo no tiene perdón Lo que haces contigo no tiene perdón Lo que haces contigo no es amor